mis amigos gracias por estar con nosotros una vez más en su programa hablemos donde el invitado especial eres tú el día de hoy platicamos con un amigo de la casa el ingeniero alemán quien está representando por supuesto a anda y vamos a platicar del relanzamiento de muchas cosas entre ellos un call center que ahora está a su disposición para resolver todo tipo de problemas que en otros periodos era un dolor de cabeza esto y mucho más a quien hablemos donde el invitado especial eres tú ya volvemos ah 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 mis amigos y hermanos lo prometí desde auda ya está con nosotros el ingeniero rubén alemán que hoy viene del otro lado del mundo ingeniero bienvenido gracias por estar con nosotros el día de hoy una vez más en hablemos Buenas tardes, Pastor. Gracias por el privilegio de compartir con todos nuestros usuarios y por supuesto con todos los hermanos de nuestra iglesia el quehacer de una institución tan clave como es el agua. Lo veo extremadamente cómodo con el nuevo outfit, con el nuevo suéter que estamos modelando el día de hoy. ¿Puedes contarnos un poco referente al logo y la visión de este relanzamiento de marca? Bueno, ANDA se ha modernizado. ANDA está sufriendo una metamorfosis en el buen sentido de la palabra. Hemos pasado por un año con éxitos, con logros y por supuesto uno de esos logros en beneficio de la población salvadoreña incluye el nuevo branding, la nueva marca de ANDA. Se trata de poner a la población al centro de las prioridades como gobierno y de verdad que felicidad, como lo mencionó el presidente de la república, el día que inauguramos la modernización de Torogos, hemos llegado a un final feliz. ¿Qué le hizo pensar en la modernización de ANDA? ¿Ese era el reto del ingeniero alemán o eso ya lo traían de años y no habían encontrado a la persona idónea? Dios lo puso en el corazón, en el camino se lo topó. ¿Cómo logró entrar en esta dimensión? Pastor, creo que uno de los logros concretos en este año ha sido sin duda alguna tecnificar a la institución, sacarla de ese ojo político y convertirla en una institución netamente técnica. ¿Por qué? Porque cuando se trata de brindar agua y saneamiento a la población no se tiene que ver tintes políticos, no se tiene que discriminar. Todos necesitamos agua y es importante tecnificar y a esa ha sido nuestra apuesta. Me encanta porque lo estamos viendo y no solamente con eso. Quisiera comenzar por algo que está muy cerca acá donde yo trabajo. Y es el call center. ¿En qué consiste? ¿Cómo se conformó? ¿De dónde salieron los fondos? ¿Y a quién agradecemos? Bueno, el call center de ANDA es un ejemplo de la buena gestión y concretizamos esta ayuda gracias al pueblo y gobierno de los Estados Unidos. Mi antigua casa, USAID. Tráfico de infancia. Bueno, bueno, es un call center que cuenta con 50 jóvenes. Hicimos todo un concurso, Pastor. Se recibieron 7 mil currículos. Hicimos toda una mega labor para seleccionar a estos jóvenes y al final del día hemos pasado de 18 a 50, de minutos de espera a segundos. Y tenemos tres áreas. Tenemos una área en donde se reciben reclamos por falta de agua, por fugas, por aterrado. La siguiente área tiene que ver con área de facturación. Mi recibo se ha incrementado. Por favor, ayúdenos. Y la última área tiene que ver con corrupción porque tenemos gente que anda vestida de ANDA, haciendo cosas que no deben de ser, cobrando lo que no debe de ser, poniendo medidores que no deben de estar ahí. Entonces, eso es una articulación y no paramos ahí. Queremos cerrar ese círculo. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? ¿Cómo lo vamos a cerrar? Hemos instalado e implementado un equipo de reacción inmediata. SWAT. No, aquí. Entonces, este equipo de reacción inmediata atiende esos reclamos y, por supuesto, hay mucho trabajo por hacer. Tenemos nuestro equipo cazafugas. Eso lo estaba viendo en su cuenta de Twitter. Tenemos nuestro cazafugas, tenemos nuestros terratitanes. Ok. Y estamos... Terratitán, no lo logro entender, pero cazafugas entiendo que... Correcto, cazafugas, hay una fuga de agua. Y la idea me surgió en la unión hace varios meses y yo decía, puchica, qué trabajo tan titánico de estos jóvenes bajo la lluvia, bajo el sol, nadie los reconoce. Y entonces, cazafantasmas, cazafugas, démosle cazafugas. Y terratitanes, acuérdense que primero se tiene que reparar la fuga y después hay que aterrar y compactar. Entonces, de ahí viene la lógica, Pastor. Pero... Ya no queda inconcluso. Nosotros no entendíamos eso. Por donde nosotros estamos ubicados, que somos la cola, la última, siempre la tubería tiende a ceder. Y nos llamaba la atención en algún tiempo que cuando se arreglaba, permanecía un par de días sin los terratitanes. Y me dijo, mire, tenemos que ver si esa cosa no vuelve a fallar y por eso lo tenemos ahí. O sea, los terratitanes son los encargados de terminar lo de los cazafugas. Correcto. El cazafuga rompe, arregla y el terratitan... Rellena, compacta y pavimenta. Qué bien. Entonces, ya vamos dos. Y cómo se cierra el círculo. El círculo se cierra llamando otra vez al que hace el reporte en el call center para cerrar la orden. Entonces, el círculo se completa. El call center se comunica con el cliente. Claro. Es que yo creo que eso era bien importante porque desde el primer día y nuestra visión fue siempre conectar lo técnico con el agente de servicio. Tiene que haber esa conexión y lo hemos logrado y la cereza del pastel es nuestro equipo de reacción inmediata o nuestro suave. Por supuesto, el call center tiene una nueva imagen, los codiciados hoodies. Ahí veo el otro, es el team leader, dice de un lado su nombre. Correcto. El número es el 915. Y el nuevo logo de Andra. Me puedo preguntar porque premiamos acá hace poco y gracias por el privilegio que me dio de conocer a su equipo de trabajo y de reconocer la labor que hacen. ¿Quién diseñó eso? Son los muchachos que vimos. Bueno, mire, eso definitivamente fue un gol porque son un grupo de jóvenes con una creatividad increíble y empezaron a hacer la marca desde scratch. Y me presentaron varias opciones y de verdad estos jóvenes les mando mi admiración y mi aplauso. Y por supuesto, se ganaron un premio en esa ceremonia que tuvimos celebrando el Día del Empleado. Creo definitivamente que apoyar a esta juventud, millennials, incentivarlos, darles esa palmadita en la espalda, es bueno. Y es algo que en Andra no ocurría, Pastor. Obvio, es de mi generación. El call center, ¿sus horarios? ¿24 horas? 24-7. ¿Es en serio? 365 días. Ingeniero Rubén Alemán, si yo hablo hoy a las 3 de la mañana, ¿va a haber alguien diciéndome? Lo van a atender y no solo tenemos agentes de servicio esperando la llamada, también tenemos nuestro Osawa WhatsApp instalado. Todo el mundo tiene WhatsApp, 78-38-1462, donde recibimos toda esa clase de denuncias, quejas, comentarios, bendiciones, de todo, Pastor. Hey, hey. ¿Qué tiempo tarda? Bueno, decía que ahora antes esperaban tantos minutos, hoy son segundos, atienden la llamada. Esa orden para ser procesada, entre el Casa Fugas y el otro se llamaba Tierra Titán. Correcto. ¿Qué tiempo puedo esperar que eso se resuelva? El ciclo varía entre 24, un día y tres días. Acuérdense que tenemos una demanda mucho mayor que nuestra oferta, pero de verdad tratamos de involucrarnos desde mi persona, contestando en redes sociales y mandándole mensajes a los muchachos del call center, como van, como estamos. Y de verdad es un trabajo titánico y tratamos de cerrar ese círculo en la mayor, en la menor, en el menor tiempo posible. Y sabemos que hay muchas cosas por hacer y pedimos comprensión, paciencia, pero de verdad todo nuestro equipo está enfocado en atender y en eficientizar un servicio básico para la población salvadoreña. Ingeniero, ¿alguna idea cuántas llamadas puede recibir este call center al día uno? Y dos, ¿alguna idea de qué zona es la que más molesta, digo, la que más llama para que le atiendan? En promedio podemos recibir hasta, tengo entendido, 40 mil llamadas mensuales. Ok. Las zonas, por supuesto, más del 60% viene de la zona metropolitana de San Salvador porque el 50% de todos nuestros usuarios se encuentran en el Gran San Salvador. Ese es el lío. Sí, ese es el gran lío. Tengo una pregunta a sacar del sombrero. ¿Le han llamado para darle gracias por el buen servicio o para felicitarle por el call center o para decirle, ingeniero alemán, qué buena sugestión? Aunque usted no lo crea, pastor. Sí, hay personas que en las redes sociales nos han dicho, hemos visto el cambio abismal, el tecnicismo, la profesionalidad, el apoyo a los empleados y déjeme decirle que el call center es de verdad un call center de primer mundo, innovación, tecnología, desarrollo. A manera de anécdota, cuando estábamos construyendo el call center, y ustedes lo pueden ver en las imágenes, desde la alfombra, tiene que ser una alfombra especial para el call center. No puede ser una alfombra cualquiera. Y además de eso, USAID nos ayudó con el entrenamiento, la capacitación. Tenemos un flujo de procesos establecido. Entonces, es de verdad, incluye hasta una cafetería para que los chicos puedan descansar. Por supuesto, dentro de la cafetería tenemos, y no olvidamos, el componente ambiental. Tenemos nuestros tres recipientes de basura, en donde incentivamos a los muchachos a reducir, reusar, reciclar, sala de entrenamiento. En fin, pastor, es un paquete completo de primer mundo. Impresiona las imágenes, pues las pueden ver ahorita en sus pantallas. Y jamás hubiese creído, era a mi edad. Un cambio tan significativo en la manera de operar de anda. ¿Qué esperamos en esta área del call center? ¿Qué nos falta ahí? ¿Hay algo que falte? Pastor, creo que definitivamente necesitamos seguir creciendo. ¿Por qué no pensar en grande? ¿Por qué no pensar en establecer o en descentralizar otros call centers en el área oriental y en el área occidental de nuestro país? Esto creo que es un primer momento, es un hito en la historia de ANDA y es uno de los grandes logros que hemos logrado en la administración y bajo el gobierno del presidente Bukele. ¿Dónde queda demostrado que la población es definitivamente la prioridad para todos nosotros y para los cuales trabajamos? Sin ser peyorativo y faltar respeto a aquellos que llevamos años en este quehacer, en las empresas, en las iglesias, en el caso de ANDA, ¿cómo ha hecho el ingeniero Rubén Alemán para hacer arrancar a los que yo llamo dinosaurios? A los que no quieren el cambio, a los que dicen es que aquí nunca fue así, es que él ha venido ilusionado, es que aquí nosotros así somos. ¿Cómo eso? Buena pregunta, Pastor, pero yo creo que como líder se tiene que predicar con el ejemplo. Sí, señor. Y creo definitivamente que al igual que todos mis colegas, tengo que estar con mis tenis puestos y definitivamente interactuar con los trabajadores, bajar al mundo donde se dan las cosas, donde se trabaja, donde se ve de qué manera se obtienen las herramientas, insumos, porque hay que dejarlo claro, ANDA tiene problemas financieros y no estamos en una época de abundancia, sin embargo, eso no quita el entusiasmo, las ganas de trabajar, el empuje para dar lo mejor a El Salvador. Ingeniero, ¿qué promedio de personas no estamos pagando nuestros servicios? Le hago la pregunta porque hubo una condonación del 100% de los recargos e intereses sobre cosas moratorias, pero ¿tiene idea qué porcentaje de personas no queremos pagar nuestros servicios? Pastor, ese es otro buen ejemplo. Hicimos un decreto transitorio trabajado articuladamente con la Asamblea Legislativa. Este decreto transitorio va a durar seis meses, estamos a días, a días de que se llegue el día número 60, en donde vamos a tener la oportunidad de condonar el 100% de recargos por incumplimiento, moras y multas. Al día de hoy, tenemos alrededor de 10 mil usuarios, más de 10 mil usuarios que se han acercado para lograr ese 100%, eso se traduce en un poco más de 3 millones de dólares y el universo, la premisa, cuando empezamos a trabajar junto con la Asamblea Legislativa, tenemos un universo de 400 mil usuarios que tienen problemas con mora, con recargos, casi la mitad. Y hemos andado, ustedes en redes sociales me han visto, visitando las agencias comerciales de ANDA, tenemos alrededor de 22, y es súper gratificante en el trabajo que hacemos día a día, ver cómo familias que tenían 15 años con este problema, que no tenían agua porque no sabían cómo acercarse a la institución, a saldar estas deudas históricas, las han saldado, ANDA les ha ayudado y ahora tienen agua. Y lo hemos documentado, por supuesto, después del día número 60, sigue otros dos meses en donde vamos a tener el 80% y después vamos a bajar al 60, al 40, el decreto transitorio tiene una vigencia hasta marzo del 2022, así que si usted no alcanzó el 100%, viene una nueva oportunidad del 80%. Gracias por la oportunidad que nos dio de tener esa agencia móvil, le cuento que hemos tenido tres agencias móviles en estos días y la recaudación o el nivel de afectación o de influencia de todas las personas que se acercaron, la top one fue el tabernáculo bíblico, Bautista. Se logró la meta y bueno, esta semana que viene vamos para Oriente a continuar trabajando. Bueno, ya también hay tabernáculos, si quieren ir. No, nos preguntan porque pusimos su iglesia al servicio de todos y gracias a la gestión del ingeniero Rubén Alemán y su buen equipo de trabajo, decidimos un domingo trajeron un festival por acá, poner unos canopis que ellos trajeron con su gente, con sus colaboradores, para que usted se pudiese acercar en un día no hábil, como es un domingo, a preguntar y a resarcir, a pagar esas cuentas pendientes y qué bueno saber que funcionó. Por favor, cuente con nuestro apoyo Oriente-Occidente y si en Marte hay, en Marte hay tabla. Funcionó, gracias a Dios, se logró y se trata de acercar este servicio a la población. Estamos viviendo en una época de pandemia, sabemos las dificultades que tienen las personas y para cerrar este mensaje, esta parte, no se preocupe si no tiene el dinero. Anda, se ajusta a su bolsillo, se le hace un plan de cuotas de 12 y una prima del 10%. Así que no hay excusas, estamos a días de terminar esos primeros 60 días, donde es el 100%, después escalonamos al 80%, pero, Pastor, creo que es una ayuda que le estamos dando no solo a la población, porque aquí incluye el combo. El combo incluye personas naturales, personas jurídicas, alcaldías, empresas privadas, donde también anda, puede hacer ese cruce de deudas y, gracias a Dios, que esta buena articulación con el legislativo nos permitió acercarnos a la población y saldar deudas, y deudas históricas. Debo de preguntar, ¿puedo pagar anda con Bitcoin? Por supuesto, esto es innovación, tecnología y desarrollo. Hay cinco agencias, Metro Sur, Las Cascadas, Sollapango, Apopa, donde tenemos nuestro Chivo Wallet. Entonces, usted puede pagar utilizando esa tecnología. Es impresionante todo lo que se está haciendo. ¿A qué hora duerme el ingeniero? Mire, Pastor, creo que es un trabajo demandante. De verdad, como testimonio, después de casi un año, he visto el discernimiento y he visto la mano de Dios en bastantes decisiones que he tenido que tomar. Y, de verdad, si no fuera por las oraciones, por esa constancia, he perseverado, he tratado de perseverar todos los domingos asistiendo a mi culto. Creo que no estuviera donde estamos. Y esto es de manera testimonial, porque las batallas son día a día y, de verdad, que si no fuera la mano de Dios, el rumbo de la institución no tuviera el rumbo que hoy por hoy tiene. Cuando llega el 30 y el 15, a nosotros, pues, los pensamientos de fe se incrementan. Porque hay un montón de familias que dependen de esta institución en el buen sentido porque son excelentes colaboradores. Pero no quiero ni imaginarme a cuánto asciende una planilla de lo que usted maneja. Son 4 mil empleados y la planilla asciende alrededor de 5 millones de dólares. Solo para sacar planilla. Por supuesto, tengo un equipo Dreamstar que se faja literalmente para sacar esos compromisos. Y, acuérdese, Pastor, que venimos también de años y de décadas de una mala organización, de una institución que estuvo empañada por actos de corrupción, por malas noticias. Era el patito feo, por decirlo así, del gobierno. Y en esta administración, bajo el gobierno del presidente Bukele, de verdad, hemos tecnificado y dando el todo por el todo, por supuesto, con los tenis puestos. Por supuesto, tenemos que tocar el tema del Toro Goz. ¿Cómo está ese proyecto? Bueno, hace un par de semanas, el presidente de la República, tuvimos el honor, como familia de Anda, entregarle al pueblo salvadoreño una obra icónica que desde décadas venía patinando, por decirlo así. El proyecto, cuando entró el presidente, para que usted tenga una idea, tenía un bajo porcentaje de ejecución presupuestaria y un bajo porcentaje de ejecución financiera. Presupuestaria, financiera y física, perdón. En dos años y media pudimos completar el 100% de esa ejecución y no es con luces LED, no es con pintura nueva. Son 29 motores que se trajeron de Francia en una época de pandemia, una automatización de toda la estructura, dosificación de químicos y las obras extras que no se ven, pero son importantes. Un laboratorio de aseguramiento y control de calidad dentro de la planta donde se puede establecer línea base, donde se puede medir metales pesados, plaguicidas, análisis fisicoquímicos, análisis bacteriológicos, un reservorio de agua, una estación, subestación eléctrica in situ. Entonces, por supuesto, es una obra que asciende a 78 millones de dólares. Entonces, tenemos una planta que está a punto de cumplir 30 años gracias al pueblo y gobierno francés, gracias al Banco Centroamericano de Integración Económico y gracias al gobierno y pueblo español. Esa es una obra que fue entregada a los salvadoreños, por supuesto, beneficiando a 11 municipios que ustedes me dirán, bueno, entonces con Torogos ya voy a tener agua 24-7. Bueno, acordémonos que la red de distribución, esos 45 kilómetros que el agua viaja, viaja dentro de tuberías que son de 1900 ayer. Tenemos que este año... ¿Por qué se me queda viendo así? Somos de la misma época, Pastor, por favor. Vamos a poner una pausa para seguir hablando de este proyecto maravilloso. Hemos comido ya la mitad del tiempo con el ingeniero Rubén Alemán, un amigo de la casa. Bueno, yo le invito a que aproveche lo que le están diciendo el día de hoy. Hay un 100% de condenación en esos intereses moratorios. Ya oí usted, ellos se van a ajustar a su bolsa, le van a hacer un plan de pago. Ayudémonos todos, ayudémonos todos. No nos cambie, hay mucho más de Dios para usted. Ya volvemos. No nos cambie, hay mucho más de Dios. ¡Gracias por ver el video! 29 motores hechos en Francia. Debo de preguntar porque me he metido. ¿Qué vale un motor de esos? Bueno, imagínese, Pastor, la inversión. Estamos hablando de motores en Boca Toma, motores en estación de bombeo 1, estación de bombeo 2, estación de bombeo 3. Una inversión total casi de 80 millones de dólares traídos, empaquetados desde Francia. Esos son dólares actuales, ¿verdad? O sea, estamos hablando que lo que fue, lo que se pudo haber hecho, esa tontera aquí no hay. Exacto, no, no, no. ¿Y qué nos ha permitido eso? Bueno, hemos pasado de 1.6 metros cúbicos por segundo a 3 metros cúbicos por segundo. Yo quisiera entender eso. Son 3.000 litros por segundo, imagínese. Y... Con todo el tratamiento que usted mencionó anteriormente. Correcto. Y esta es, y esto es un dato súper importante. 3.000 litros por segundo. Esta es una de las cinco plantas principales que suple o abastece agua al Gran San Salvador. 40%, 1.5 millones de salvadoreños dependen de esta agua, dependen de esta planta de tratamiento, que es una planta de tratamiento de agua superficial. Aquí tenemos procesos tan básicos como captar el agua, le ponemos unos químicos para que el lodo asiente, después se decanta, después pasa por unos filtros especiales y le utilizamos clorogás y empieza ese viaje de esos 45 kilómetros. Todo esto se ha modernizado, se ha automatizado. Estamos hablando de que si bien el agua en algunos lugares remotos del Gran San Salvador no llega 24-7, pero sí se tiene confiabilidad en el sistema, una mayor regularidad y estamos de verdad trabajando para aumentar en cobertura y aumentar en continuidad con varios proyectos que se vienen para el 2022. Ingeniero, yo tengo alguna pregunta. Cuando las empresas constructoras venden sus grandes proyectos, cuando ellos venden estos proyectos, ¿ya tienen ellos aprobación de esa mecha de agua con la suficiente agua para dar estos lugares o seguimos comprando a ciegas? Eso creo que es importante porque, y le voy a poner un caso, Las Altavistas es la colonia más grande de todo Centroamérica. ¿Centroamérica? Abarca tres municipios, Tonacatepeque, Ilopango y Soyapango. Estamos hablando de cuando se construyó, tenía una fuente, pero hay un crecimiento poblacional, ya se imagina. Entonces, por supuesto, dentro de ANDA no estamos en contra de la inversión. La inversión tiene que ir de la mano con la sostenibilidad, con el ambiente, con salvaguardar una seguridad hídrica. Entonces, existe un comité de factibilidades técnico que evaluamos dónde hay agua y dónde se puede dar. Y creo que es importante. ¿Hay suficiente agua para los salvadoreños hoy y para y por cuánto tiempo? La pregunta del millón. Definitivamente tenemos algo que es real que se llama cambio climático. El panel intergubernamental de expertos de cambio climático ya tocaron esa campana y ya dijeron, señores, estamos en emergencia. Hay una alerta, una declaración mundial. ¿Por qué? Porque la temperatura va subiendo. Lo vemos más presente en eventos climáticos extremos, como huracanes, torrenciales, lluvias. En la época de invierno, ahora nos acercamos a una época de verano en donde nuestros cauces van a reducir, donde hay mayor consumo. Y definitivamente, aunque llueve bastante en El Salvador, tenemos sectores que hay mucha más demanda que oferta, lo que se conoce en el término como un estrés hídrico. ¿A qué le tenemos que apostar? Le tenemos que apostar a la reforestación. No sembrar a lo loco, pero sí creemos como institución en apostarle a la infraestructura verde. Hay que darle a eso, Pastor, también salvaguardar nuestra infraestructura. Hay que salvaguardar esos motores. Por eso en Torogos tenemos protocolos y se cumple de la A a la Z estrictamente qué es lo que tenemos que hacer en caso de alguna emergencia. Una fuerte lluvia, no podemos potabilizar lodo. El lodo con esos grandes sólidos que entran a la planta no se pueden tratar. Y definitivamente hay que ser resilientes. ¿Y qué quiero decir con ser resilientes? Hay que prepararnos, adaptarnos, resistir a todos los efectos de esta variabilidad climática que hay que orar, Pastor, por nuestro país. Este año no tuvimos ETA, IOTA, pero vamos a ver qué nos espera en el 2022. Ingeniero, ¿qué cantidad de agua se desperdicia en El Salvador? En ALDA, para que tenga una idea, el sistema Zona Norte y Torogos, definitivamente más del 50% es la que se pierde en tuberías de 1900 ayer, en fugas, en agua no facturada, en conexiones ilegales. Como los huachicoleros de México y el de la solida. Correcto, correcto. Y ese es uno de los proyectos para este próximo 2022, en donde vamos a hacer un estudio de la actualización del acueducto del Gran San Salvador, hacer proyectos piloto, escalables. Tenemos que apostarle a la micro y macro medición. Usted tiene que pagar lo que consume. Así es. Y nos vamos a ir más allá. Vamos a instalar micromedición inteligente. Otro nivel. Entonces, aquí le vamos a venir a instalar un micromedidor, Pastor. Qué bendiciones, por favor. Nos van a pasar con esto. A propósito, hablando de esto, el mes pasado noté que en el consumo de energía, no de agua, de esta su iglesia institución, se había elevado como mil y tantos dólares. Digo, esto no es normal, porque estamos nosotros trabajando al 30%. Entonces, me fui a la institución y me dijeron, mira, el problema es su contador. Entonces, me dijeron, compre un contador nuevo. Y puse el contador nuevo. Y ahora que tengo el contador nuevo, le dije, va, ya lo puse, ya lo compré yo. ¿Me van a devolver los mil pesos? No, me dijeron. Hago un llamado al pueblo. Hay tecnología israelí involucrada en algunos de sus proyectos. Y si no la hay, ¿por qué no la hay? Y debería de haber, porque estos señores, ¿cómo aprovechan cada gota de agua en los sistemas de riego? Y hemos visto máquinas que generan agua del vapor del aire. Unas cosas raras. La tecnología con la cual trabaja anda hoy, dijo francesa, española, ¿hay americana? Americana. Americana. No tenemos israelí, pero sí, estamos, hemos visto un par de proyectos desalinizadoras. Exacto. Y bueno, ahí vamos, espero que en el 2022 nos dé la oportunidad de visitar Israel. Vamos. Vamos. Y este, definitivamente, mire, tecnología, desarrollo, innovación, son cosas que gracias a Dios, hoy por hoy se tiene. Y hay que aprovechar y anda, está haciendo su mayor esfuerzo para catapultar todo eso y brindar a la población agua en cantidad y en calidad. Vamos a hacer ese llamado al consulado de Israel, que ahora está en Guatemala, para que pueda llevar aquí a nuestro ingeniero alemana que conozca toda esa tecnología maravillosa. Bueno, hemos hablado de la planta, del call center. Hablemos un poquito más de qué esperar para el 2022 y cómo recibirlo de la mejor manera a nivel de la institución anda. Cómo yo puedo colaborar en la... Ya hablamos de la reforestación, no es plantar a lo loco, pero algunos tips básicos, tips básicos para nuestros hogares. Aquellos que nos encanta bañarnos, o no digo eso, está... Es un desperdicio terrible. ¿Cómo hago para ahorrar un poquito en esa factura? Bueno, nos adentramos a una época de verano. Tenemos que estar preparados. Ya mencionamos cambio climático. Dentro de poco vamos a lanzar una campaña de ahorro del agua. No es posible que a las 12 del día sigamos regando las aceras. Las aceras no se van a reverdecer. No es posible que a la una de la tarde estemos regando la pared, porque eso va a ser un efecto de aire acondicionado dentro de mi casa. Y el agua es un recurso finito. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y se tiene que dar, Pastor, principalmente el valor económico, social, a un recurso tan importante como es el agua. Como institución nos estamos preparando técnicamente, científicamente, para enfrentar todos estos casos. Tenemos cinco líneas de trabajo. Es nuestro mapa, nuestra brújula de navegación, donde no tenemos dónde perdernos. Y para el 2022 seguiremos con proyectos y actividades en los siguientes rubros. Abastecimiento de agua, calidad de agua, saneamiento, eficiencia energética y atención al cliente. O sea, es completo. Debo de tocar un tema maravilloso, que lo supe por redes sociales y por la amistad que tenemos, de su asistencia a una cumbre climática. ¿Qué es lo que está pasando y qué aprendimos? ¿Algo que nos sorprendió o fue la confirmación de todo lo que ya sabemos de calentamiento global, etcétera, etcétera? Bueno, tuve el privilegio de ser parte de la delegación oficial de El Salvador en la conferencia de partes, la COP26, que se realizó hace pocos días en Glasgow, Reino Unido. Fue una cumbre importante, era la primera que participaba, pero alguno de mis mensajes que yo me traje de la cumbre y que lo veo en puntos de reflexión es por primera vez cómo ambiente y agua orquestadamente representan a El Salvador. Yo creo que eso es definitivamente, la seguridad hídrica es importante y tiene efectos cuando efectos del cambio climático afectan. Número dos, tuvimos el privilegio de escuchar una disertación del presidente Barack Obama de los Estados Unidos, en donde él decía claramente, el mundo está herido, el mundo tiene grandes heridas y esta cumbre no va a solucionar, no va a curar esas heridas, pero esta cumbre es el inicio de esa ruta de trabajo que tenemos como habitantes de este planeta, de este hogar, de apostarle y de solventarle y de trabajar hacia esa recuperación. Como ciudadanos, como simples mortales, por decirlo así, está en nuestras manos cuidar nuestro planeta. No tenemos planeta B, solo tenemos un El Salvador. Empecemos a reusar, reusar, reutilizar, caminar, usar la bicicleta, buen ahorro del agua, buen ahorro de la energía, ir al supermercado, utilizar una bolsa, reusar. Sí, está huyendo ya, ¿verdad? Bueno, en Europa ya cero plástico. Sí, señor. Son cosas que parecen elementales, pero al final del día suman, suman y suman. Y ojo, aunque El Salvador no es uno de los principales países emisores de gases de efecto invernadero, pero también nosotros pagamos los platos rotos, por decirlo así, cuando de esas alteraciones en la atmósfera y en el clima. Creo que fue una reunión en donde se marcó un antes y después para honrar los compromisos de París y quedó claro que si no nos unimos como habitantes y como ciudadanos a nivel mundial, no vamos a poder seguir adelante. Creo que el tiempo no es de actuar, es de actuar ya y definitivamente como salvadoreños tenemos que empezar en esa ruta y darle con todo. Así que, pastor, desde ya los domingos hay que empezar a culturizar a todos nuestros amigos y a toda la gente que asiste. Reduzcamos, reusemos, reciclemos para un mejor de Salvador. ¿Qué rubro, qué parte de la industria nacional es la que más riñe con el pensamiento de ANDA hoy? Bueno, buena pregunta. Creo que definitivamente la gente pensará, bueno, la industria constructora es donde se tienen problemas, pero voy a mi premisa básica. Creo que en ANDA hemos encontrado esa manera de trabajar juntos, agua y construcción. Definitivamente tenemos en nuestra Junta de Gobernadores a alguien que participa de la Cámara de Construcción y en donde podemos buscarle soluciones viables, soluciones amigables y donde definitivamente el recurso hídrico, el recurso agua se garantiza y se cuida. Y esa es la manera de trabajar, porque no se trata de parar el desarrollo, no se trata de parar empleos, se trata de trabajar de la mano. Y esa debe ser nuestra ruta y esa seguirá siendo nuestro enfoque. Nos vamos a bajar de esos temas y vamos a venir a El Salvador con estas jornadas de vacunación que se están llevando a cabo también dentro de la institución. ¿La vacunación es opcional? ¿Es obligatoria? ¿La sugerimos? ¿Es un requisito? ¿Cómo lo manejan? Bueno, el elemento principal de la institución y mi recurso más valioso es el recurso humano. Tenemos hoy por hoy 4 mil empleados, más del 70% vacunados y quisimos llevar una jornada de vacunación, 150 personas, a la institución. Fue un éxito definitivamente. Vamos a tratar de hacer una segunda jornada de vacunación, porque gracias a Dios el país se encuentra en un buen momento. COVID-19, 19, la curva ha bajado, usted vio los requisitos de ingreso al país se han minimizado. Espero que ya tenga su tercera dosis, pastor. Sí, sí, señor. La tercera edad siempre va primero. Ya me afligió porque ya me puse la tercera edad también. Yo no sé qué creen los compañeros, pero yo creo que esto va a ser como la del flu, la de los americanos. Todos los años. Todos los años se le pone un punch para mantenernos ahí. Y yo quiero incentivar a aquellos pastores que están promoviendo cosas apocalípticas en base a una vacuna, que es un chip, que es el sello de la bestia. Yo le digo no bestia, el que no se la pone, pero son otros tipos de empleados. Yo se lo digo con todo cariño, por amor a su familia, por amor a usted mismo, por amor a Dios, vacúnese. No lo esté esperando. Mucha gente se ilusiona cuando yo me fui a vacunar a Estados Unidos. Tengo muchos amigos que lo hicieron y no les critico. Simplemente que cuando se fueron por allá y vieron que a mí me pusieron la chinesi, la que venía por acá, me dicen, tu vacuna no sirve. Y de repente dicen, tal vacuna tiene el 3% de efectividad después de seis meses. Y yo bien feliz, aquí en la Tlacán me la fui a poner. Y por cierto, muchas gracias a todo ese personal que día a día en el Hospital El Salvador y los centros de vacunación hacen maravillas. De verdad, sé que muchos critican, pero yo soy del otro lado. Yo soy de los que agradezco porque sin merecerlo nos han atendido extremadamente bien. Y si usted está en casa y nos está viendo a esta hora y está pensando todavía si vacunarse, hombre, hágalo por amor a Dios, hágalo por amor a usted mismo, por amor a sus parientes. Así que ingeniero, ¿sí tuvieron jornada de vacunación ahí? Tuvimos jornada de vacunación, fue un éxito. Y esperamos muy pronto llevar una segunda jornada porque necesitamos cubrir esa área de personal que está fuera de las oficinas. Me refiero a los operadores de bomba. Entonces, por A o B razones, ellos no tienen ese acceso tan fácil, pero está en el radar y definitivamente lo vamos a hacer. Ingeniero, me recuerdo hace muchos años, en el área de la colonia La Sultana, por la Basílica de Guadalupe, hubo un pasaje, o hay un colegio, por cierto, y ahí estaba la planta de anda. Llegamos al lado de la Universidad Nacional, por ahí había otra planta de anda. Llegamos a la parte alta de Antiguo Cuscatlán, ahí había otra. Eran familias las que cuidaban esos lugares. ¿Cómo pasó? ¿Cómo está eso hoy? Son más de 500 plantas de bombeo y rebombeo a nivel nacional. Tenemos un procedimiento sistematizado de operadores que son los encargados de cubrir esas plantas y gracias a ellos es que podemos consumir agua con calidad porque son los encargados de regularizar el cloro, que si hay alguna falla. Por supuesto, en anda estamos de emergencia 24-7 porque los términos mantenimiento y prevención no existían. Hemos instalado e implementado inspectorías sanitarias, hemos implementado varios controles internos que nos permiten salvaguardar la infraestructura y garantizar que eso funcione. Y aquí, Pastor, es curioso, pero es importante decirlo. En el tema de agua no es como el tema de energía. Hay un corte de luz, cinco minutos después viene la luz y automáticamente usted ya tiene luz. En el tema de agua, cuando tenemos un apagón o una suspensión, nos cuesta el doble recuperar el sistema, rehabilitar el sistema. Y nada más para darle un ejemplo, por una hora que estamos fuera en Torogos, es el doble de repercusión en el Gran San Salvador porque ya se imagina esas tuberías. Entonces, la rehabilitación y la recuperación, y eso aplica para cualquier sistema administrado por anda. ¿Eso hay que desairarlo? Correcto, correcto. Entonces, es un trabajo súper complejo que no es como la luz y es un elemento tan sensible que si se va la luz, que si hay una tormenta, que, bueno, un día de estos el panel agarró fuego, literalmente agarró fuego. Entonces, bueno, son cosas que estamos lidiando día a día. Ingeniero, quiero agradecer el tiempo, felicitarle por su gestión, también a los compañeros que están con nosotros tras cámaras que hacen posible que usted camine bien todo el día. Y están ahí cuidándolo. Algunas palabras finales para nuestros televidentes. Bueno, creo definitivamente que en Anda estamos avanzando. Y estamos avanzando hacia un mejor futuro. Estamos avanzando hacia una seguridad hídrica. Y estamos avanzando en el buen sentido de la palabra, hacer historia, historia hídrica de verdad. Gracias, Pastor, por la oportunidad. Y definitivamente, sin Dios, nada de esto fuera posible. Amén. Quiero reiterar nuestro deseo de poderle servir. Si acaso van a ir a Oriente, si acaso van a ir a Occidente, o si pueden montar otra feria aquí para que nuestros hermanos sean bendecidos. Usted sabe que esta es su casa y esta es una iglesia que suma. No critica ni resta. Solo suma y multiplica. Esa es nuestra visión. Amigos y hermanos, hemos platicado con nuestro amigo ingeniero Rubén Alemán. Él está coordinando y mire, llevando las riendas de Anda. Hoy por hoy damos gracias por su vida. Yo debo de cerrar este programa recordando lo que siempre decimos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.